En esta temporada de lluvias, incrementan los apagones y fallas en transformadores del municipio, por lo que el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Edgar Peinado, señaló que es importante no exponerse y alejarse de los transformadores. En caso de tener un apagón en casa, es importante desconectar aparatos electrodomésticos para evitar cortocircuitos. Aquí es importante que ante cualquier situación de un transformador fallando, tronando, una cuchilla quemándose, algún cableo eléctrico que pasa por las torres, por los postes, inmediatamente hacer un llamado al 911 para que se determine si es importante acudir o no, apagar, desconectar todos los aparatos, apagar todos los contactos, para cuando venga la luz, pues no te podamos, o venga con una sobrecarga o cualquier falla que es común en estos tiempos, no pueda afectar nuestra casa, nuestros aparatos y no se pueda generar un incendio también, que pudiera ser un causante. Si prendemos la vela, hay que tener todas las precauciones de colocarla sobre un recipiente con agua, por si ésta se quebra, se derrama, no causa un incendio y siempre estar bien al pendiente. Señaló que con la ligera llovizna que se registró este domingo por la noche, se tuvieron reportes de apagones en distintas zonas de la ciudad. Sí, con las primeras lluvias que se presentaron el día de ayer en Mazatlán, tuvimos la atención de varios reportes, cuatro en específico sobre la pequeña lluvia que tuvo Mazatlán, sobre transformadores, cableos eléctricos, instalaciones eléctricas en general de la ciudad que sufrieron algún daño, empezaron a ser cortos, chispas, se quemaron, pues esto es normal a la llegada de la temporada de lluvias. Edgar Peinado mencionó que lo elemental es hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad en caso de notar fallas, en caso de sentir peligro, llamar al 911. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.